Hola, me da mucho gusto volver a verte. La actividad de hoy día es una actividad muy sencilla. Nosotros ya hemos aprendido a cantar la canción de la perdiz. Y quien no se lo sepa bien, es la oportunidad para que se la aprenda de todas. Nosotros cantamos la perdiz de manera rápida, de ahí lenta y de ahí rápida. Pero hoy día vamos a cambiar todo eso. Hoy quiero que aprendas a diferenciar cuáles son los acordes mayores de los acordes menores. Los acordes mayores suenan como felices, alegres. En cambio los menores no, los menores suenan tristes. Así que vamos a jugar hoy día con los acordes mayores y menores. ¿Cómo? Con la canción de la perdiz. Primero la vamos a cantar alegre, y de ahí la vamos a cantar triste. La perdiz, como ya la conocemos, está en modo mayor. Por eso es que suena tan alegre, tan luminoso, tan bonito. Aquí va la perdiz en modo mayor. La perdiz. Do, re, mi, la perdiz. Mi fa sobe. Y a sol ya voló. Ahí re, me queme. Mi re, do. Sólo yo. Do sinado y buena, si la sol es tu color, la suelza abrilla y reto los sellos. Ahora yo no la voy a cantar, pero vamos a escuchar la partiz en modo menor. Bueno, ahora cierra los ojitos un momento e imagina cómo se vuelve todo triste, denso, misterioso, ¿ok? Voy a seguir tocando la partiz en modo menor, pero esta vez voy a cantar yo y te vas a guiar de mí. Do, re, mi, la, mi, la, mi, fa, sol, ya voló. A mi re me quede un fiel reto, solo yo. Do si da volverá, si la sol es tu color, la suelza abrilla, mi reto los sellos. La tarea es la siguiente. Ahora vamos a cantar las partiz en modo mayor y alegre y de ahí vamos a cantar las partiz en modo menor. Yo solo te voy a acompañar al piano y tú vas a cantar. Primero vamos con el modo mayor. Vamos a cantar. Música Ahora va la permiso en modo menor Música 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 La tarea para este jueves es que tú me puedas grabar la perdiz acompañado del piano cantándola en modo mayor y cantándola en modo menor. Música Solamente eso. Te espero el día jueves con tu tarea. Nos vemos. Música Gracias.